Para mí, es muy importante mantener mi piel hidratada a las 24 horas. Por eso, yo elijo Monoi Tiki Tahiti Anti-Ace. Lo aplico todas las noches para regenerar mi piel, mientras duermo y todas las mañanas en forma de serum bajo el maquillaje. Trabajo en televisión, en eventos, en fotos. Demanda que yo esté impecable, maquillada todo el día. Monoi Tiki Tahiti Anti-Ace es mi secreto de vida. Monoi Tiki Tahiti Anti-Ace